El exalcalde del municipio de Guadalupe, Rafael Flores Mendoza, declaró que el manejo irracional de la nominal, la contratación de 150 trabajadores extras, el aumento de sueldos indiscriminados y la incorporación de personal de apoyo a la nómina, son entre otros factores la causa de desfase financiero en el ayuntamiento que encabeza de manera interna Gilberto Álvarez Becerra. El ahora diputado por el Partido de la Revolución Democrática, responsabiliza de la falta de liquidez a su sustituto en la alcaldía, Gilberto Álvarez Becerra, quien se duplicó el sueldo y no comprendió que estaba cerrando una administración municipal y se actuó como si se estuviera abriendo, lo cual no es posible sobre todo cuando se toman esas decisiones sin tener los recursos necesarios. Flores Mendoza afirma que dejó finanzas ajustadas a un cierre de administración y que se planeó el trabajo para que el fuerte de los programas fueran en los dos primeros años de la administración y el último año dedicarlo al pago de pasivos, pero desafortunadamente no fue así y no se entendió. Además, dijo que el aumento de trabajadores en nómina significó más de un millón de pesos mensuales que no estaban presupuestados y que a ello obedece el desfase financiero que se registra en el municipio de Guadalupe. Mencionando así que la Auditoría Superior del Estado terminó la revisión de la cuenta publicada del municipio y que se dio respuesta a más de 170 observaciones, se les dio respuesta puntual y categórica en la que se ve el trabajo transparente y eficiente de las finanzas públicas en el municipio de Guadalupe.